Se hace canción, todo es sentimiento, muere el dolor, una musculia desde el corazón que se va a abrir, si se va a ir a amor. Cuando uno no va a dar, de llanto es canción, ay, del alma Dios hay, raíces de objeción, locura que me ofende, mis besos de razón. Razón de poco entiende, porque muero de amor. Si hay muerte por amor, Marta, tu canción me recuerda al gran César Vallejo cuando clama en la cueva. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como sean de ellos, la resaca de todos los sufrimos en gozar en el alma. Yo no sé. Son pobres personas. Abren sacos oscuras, en el rostro más fiel y en el rostro más fuerte. ¿Serán tal vez los pobres de rostros antiguas, o los heraldos negros que nos matan a la muerte? Son las caídas sordas de los cristos del alma, de alguna fe adorable en el destino en la suerte. Que sus golpes agrientos, son las hermitaciones de algún pan, que en la vuelta del lomo, se usan. Y el oído, pobre, pobre. Vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro los llaman a palmar. Vuelve los ojos locos, y todos los vidos se emposan, como un charco de culpa en la cara. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Sí. Mi propia canción recuerda los versos de San Luis. Más amé, insoportablemente, me cruzó. Toma mi cabeza, córtame en mi corazón. Nada queda de mí de fuerza, en este amor. Ahora soy yo. con esa canción. Ahora es mi otra querida, vestida de honor Ahora soy yo, con esa tradición Ahora es mi otra querida, vestida de honor Que líbrame sus botas, de vos que resuelvas Que líbrame sus botas, de vos que resuelvas Que líbrame sus botas, de vos que resuelvas Cuando un lamento se hace canción Doy sentimiento, culpe de dolor Que líbrame sus botas, de vos que resuelva Gracias Gracias